Esa canción para que los hombres también le digan canciones se valen a la muchacha que más coraje le tengan Si tú piensas en la boca la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regalar Y ya te empezás pasándole Y ya te empiezo 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 Si se la saben o más o menos Porque esta es una versión alterna A los rockeros que hicieron en casa en esa noche Y para los compañeros, aquí tú te suena a comer a los compañeros Y ya te empiezo 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 Como la vida se cerraba la vida Como la vida Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga Pues ya nos venga, oh sí Pues ya nos venga, oh sí